Hola gente, ¿qué tal? Esto es Yoganos y hace como un mes más o menos os comenté que tenía ganas de retomar un poco el tema de los aromas, que lo había dejado un poco aparte y hoy volvemos con otro, estoy cumpliendo, ya van unos cuantos seguidos o casi seguidos y ahora acá hay otro, en este caso de la lechería vape, el flan de caramel, uno de estos líquidos que han tenido bastante éxito. ¿Qué creéis? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿El éxito está bien ganado? Bueno, vamos a hacer primero, como siempre, os voy a decir qué es lo que dice el fabricante que debe saber este flan caramel, después lo voy a probar yo y os voy a decir a que me sabe a mí y entre vuestros gustos lo que yo os digo que me sabe a mí y lo que dice el fabricante que debe saber este líquido, este aroma, podéis decidir si queréis probarlo o directamente pasáis. Vamos entonces a ver qué es lo que dice la lechería vape, el fabricante de este flan de caramel. ¡Vamos! Pues es un tradicional sabor a flan de caramelo español preparado con una mezcla de leche, crema de vainilla y culas o culis o como se diga, de caramelo. El formato es de 10 mililitros, la... está recomendada un 15, entre un 15 y un 20%, yo lo he hecho un 15% en una base 70 VG 30 PG. La maceración recomendada es de 15 a 20 días y yo digo que los 21 días, las 3 semanitas las necesita y a partir de ahí está perfecto. Bueno, pues ya habéis visto qué es lo que dice el fabricante que debe saber este flan de caramel. Ahora lo voy a probar yo, os voy a decir a lo que me sabe a mí, si es real lo que dicen que sabe y vemos mis conclusiones y qué es lo que pienso de este líquido. Lo primero que os digo, es una pena que lo vendan en bote de 10 mililitros el aroma. Se echa un poco de menos un bote de 30 mililitros. Pero bueno, vamos a ello. Voy a probarlo. La batería un poco baja. Ya os voy a adelantar una cosa. Sabe a lo que dicen, ¿eh? Sabe a lo que dicen. Aunque eso de flan español no sé a qué se refieren, pero bueno. Sabe a lo que dicen. ¿Qué es lo que noto yo para empezar? Pues no sabía deciros si un flan, ¿vale? Yo lo que noto es un custard, una natilla, vamos, una cosa así, una natilla cremosa, un custard, bastante cremosito, rico y aparece una vainilla, pero no una vainilla muy fuerte que destaque y que esté coma del resto del líquido. No, no. Es una vainilla con una cierta suavidad y que le da el punto al custard muy bien, muy bien buscado, sin excederse ahí en su puntito. Y tiene un caramelo. El típico caramelo este, que lleva, bueno, que lleva en siglos flanes, que es suave, a la vez dulce, no con un sabor muy intenso, es suave lo que estoy diciendo. Bueno, y lo que hace es endulzar algo más líquido, pero sin comerse sabores, sin comerse el ligero sabor de la vainilla, sin perder esa cremosidad de la natilla o del flan. Bueno, la verdad es que le han buscado el punto de vainilla y de caramelo para que sepas que está ahí y digas, está ahí cada uno de los dos, pero ninguno de los dos destaque. Se conjunta muy bien, se conjunta muy bien con el custard, con el flan, vamos. Y la verdad es que es un líquido muy, muy redondo. Es bastante dulce, pero a la vez suave. Es extraño. Es dulce, es un líquido dulce, obviamente, pero no se hace empaladoso. Yo creo que esa suavidad de los matices, que ninguno destaca en exceso, pues hace que sea, bueno, bastante vapeable, sí señor. La verdad es que me ha sorprendido mucho y me ha gustado mucho. Me recuerda a los típicos flanes de vainilla que puedes comprar en un supermercado, no vamos a decir ninguna marca, pero todos sabemos lo que estamos hablando, ¿no? Pues ese tipo de flan, el flan de vainilla, que puedes comprar en el supermercado con su caramelito, ¿sí? Tal cual, tal cual, la verdad, pues sí que vale la pena. Y lo que os decía, viene en un bote de 10 mililitros. Después de haberlo probado, para hacer la primera prueba, está perfecto. Una pena que consigas, pues, 60... Ya os he dicho que yo lo he hecho al 15% y para mí está bien. Pon entre el 15 y el 20%. Quizás el 20% sea, para mí, ¿eh? Personalmente, excesivo. Con un 15% le llega. Y claro, con 10 mililitros consigues 67 mililitros de líquido. Para hacer una prueba, perfecto. Pero para... Si después te gusta, vas a echar de menos el querer uno de 30 mililitros y hacer una buena cantidad de líquido para que te dure. Por lo tanto, es una pena que no tenga el de 30 mililitros. Pero bueno, esto es todo. ¿Recomendable? Muy recomendable. Muy recomendable. Si te gustan los cústars, ese tipo de líquidos, dulcecitos... Muy, muy, muy bueno. Y bueno, dadle me gusta al vídeo, como siempre. Estad siempre suscritos con la campanita activa. Os recuerdo que hay dos... Dos... Se me acaba de ir la olla. Ah, sí. Dos sorteos abiertos. Uno de unas resistencias de 15K8 Coil. Podéis ver por ahí el vídeo y entrar todavía. Y otro de un pod, el Relax, como digáis vosotros. ¿Vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.